¿Qué tal? En este video vamos a comenzar con la optimización topológica. Vas a ver que es muy sencillo, ¿sí? Pero vamos a continuar con una viga. ¿Qué te parece si hacemos eso? Mira, voy a traerme una nueva geometría. Y es lo que podemos hacer. Voy a abrir SpaceClaim. Pero algo que me acabo de dar cuenta es que finalmente nunca definí algo en los videos anteriores. Es decir, era Design Point y Response Point, ¿verdad? Sí, más o menos, implícitamente lo hice. Pero no me quiero quedar con esa sensación de que lo mencioné dos veces y no lo definí, ¿verdad? Es cualquier punto de diseño analizado con elementos finitos. Le voy a poner F y A. Mientras que Response Point. Importante. Resultados en negro, ¿verdad? Le voy a poner, sí, resultados mostrados. Le voy a poner así, mirar resultados. Con negro, ¿sale? Y aquí, Response Point. Es cualquier punto de diseño analizado a partir de la superficie de respuesta. Pero con la superficie de respuesta. Cuyos resultados nos los da en color azul, ¿sale? Y por eso le voy a cambiar aquí el color, ¿sale? Bueno, ya con eso me regreso a el tema de este video. Bueno, debí haber abierto Space Clean. Nunca aprovecho el tiempo, ¿verdad? Sí, por eso no tengo más vistas porque te aburro, ¿sale? Me aburro con mis comentarios. Pero no importa. Como te decía, algo importante para mí es que todo esto no se me olvida, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si te sirve, la verdad es que me da un enorme gusto. Si lo aplicamos en nuestras clases, qué padre, ¿sí? Pero bueno, también lo hago porque me sirve, ¿verdad? Sí, esto me permite practicar y aprender, pues, más utilidades del software, ¿no? En este caso de ANSYS me forza a mantenerme actualizado, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una viga bien choncha, ¿sale? Entonces voy a trabajar, solo para ser consistente con la manera o el eje en los que, los ejes en los que estábamos trabajando, ¿sí? Voy a hacer esto. Básicamente va a ser un rectángulo de ciento, un cuadrado de ciento veinte por ciento veinte, ¿sí? Ciento veinte por ciento veinte. O sea, lo podría centrar y todo eso, no lo voy a hacer. La verdad es que no es necesario para nuestros propósitos. Le voy a dar ENTRE. Y luego lo vamos a extruir. Aquí lo voy a dar mil, ¿verdad? Para que sea más o menos la misma viga. De hecho, le vamos a poner una carga similar y la vamos a fijar como le hicimos con la otra, ¿no? Este es el espacio, el volumen de trabajo de nuestra viga anterior. Por cierto, voy a aprovechar, y este es otro paréntesis en este video, para decirte qué puedes hacer en SpaceClean si no tienes un modelo paramétrico. Pues de hecho, SpaceClean, al menos que activemos los bloques, no nos da parámetros, ¿no? Así que imagínate que esto viene de cualquier CAD, ¿sí? Te lo pasaron así. Y tú quieres generar parámetros. Ah, bueno, pues es relativamente sencillo. Mira, vas a pull. Vamos a pensar que uno de los parámetros es precisamente la distancia desde esta superficie a esta, ¿sale? Pero activo la regla y le digo que este es un parámetro, ¿sale? Ahorita vas a ver que si me voy a nuestro modelo, ¿sí? Si me salgo, quiero crear otro. No sé si es necesario salirse, pero ahí va. Le digo que de aquí, regla, ¿sí? Y este sea un segundo parámetro, ¿va? Y te decía, si voy aquí a nuestro modelo, ahora ya tengo dos parámetros y me dice que son 120 y 120. Y de la misma forma que hemos trabajado hasta el momento, yo aquí lo podría cambiar, crear un diseño de experimentos, bueno, una identificación de parámetros, una superficie de respuesta, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, eso puedes hacer con los modelos que no traen parámetros. Bueno, pero no era nuestro caso, ¿sale? No queríamos hacer esto. Entonces, lo que voy a hacer es un undo, un undo otra vez. ¿Sí? Y espero ya no tener parámetros. Otra vez, vamos a ver. ¿Sí? Ahí está. Sigue habiendo parámetros. Yo no sé qué va a hacer ahorita cuando construya, por fin, nuestra viga de mil milímetros. Y ahí quedó, ¿sale? Me tiene nervioso ver aquí los parámetros. Y me tiene con mucha curiosidad. Fíjate que aquí andan los parámetros. Ya no están ligados a nuestro modelo. Ya no tienen mucho que ver. Pero yo podría hacer... Letters, Edit, Transfer, Properties. Bueno, vamos a seguir avanzando, ¿sí? No le vamos a hacer mucho caso. Lo de menos, fíjate, es guardar este modelo de SpaceClaim y luego abrirlo. Pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a generar un análisis estructural estático. ¿Sí? Como todos los que hemos resuelto. Y ahí le damos... No le das caso a los parámetros. Estás de cuenta que no existen, ¿no? Todo esto sucedió por haber mezclado los temas, ¿no? Pero es algo que tenía por ahí pendiente y que no hice en el video anterior. ¿Sale? Y de una vez... Esto es algo que se me olvida en clase. De una vez le vamos a pegar el módulo de optimización paramétrica. ¿Sale? Supongo que no me deja porque está aquí. Todavía no termina. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está, mira. Entonces, asegúrate de ponerlo en la celda 6, ¿verdad? Y esta conexión se va a ir hasta el 5, ¿verdad? La solución va a estar relacionada con el setup de la optimización estructural. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a mechanical. Le ponemos cargas. Bueno, primero lo mallamos. ¿Qué te parece? Si es de 120, pues voy a utilizar un tamaño de 10. Me preocupa el tamaño de la malla, ¿verdad? Pero si vas a hacer optimización topológica, pues necesitas una malla relativamente fina, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Esto es muy visual. Si me salen, no sé, 12 por 12. Creo que esto está bastante bien. Para comenzar, vamos a ver cuánto se tarda. ¿Sí? Ya tengo una malla. Y ahora vamos a hacer esto en static structure. Pues vamos a fijar este lado. Y la pregunta es, ¿a quién le ponemos la fuerza? ¿Sí? Bueno, ahorita te voy a explicar por qué le voy a poner la fuerza aquí. Y le voy a decir que sea de 120 negativos, ¿verdad? No, no. Creo que tenemos menos 5.000. ¿Sí? En la dirección de Y negativo. Ok. ¿Y luego qué le voy a pedir? Ah, pues la máxima deformación direccional. También la dirección de Y. Y el esfuerzo. Como esta vez es elemento sólido, pues sí me da un esfuerzo normal, ¿verdad? Que es lo más parecido al esfuerzo flexionante. Es un esfuerzo flexionante en este caso. Y es un esfuerzo en la dirección de la viga. Está bien en X, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer. Bueno. Vamos a correr este análisis, ¿sale? Y vamos a ver qué sucede. Normal Stress. Y nos da 30 megapascales, ¿sale? 30 megapascales es lo que nos está dando. Aquí le doy No Wireframe para verlos más claramente. ¿Sí? Bueno, estaría muy bien que tú hicieras los cálculos solamente para validar nuestro modelo. ¿Sí? Pero ahora lo que voy a hacer es trabajar con la optimización ocológica. Lo primero es, ¿cuántas iteraciones quiero que haga? Le voy a bajar a 100 mil. Solo por el tiempo que tenemos para este video. Normalmente no hay que tocar los valores por defecto que vienen ahí. Igual que en otros casos, ¿verdad? El editor de código, en este caso ANSYS o los ingenieros de ANSYS. ¿Verdad? Los programadores se dieron cuenta que los valores, que estos valores dan muy buenos resultados en muchos problemas. Entonces, me voy a la región de optimización. Fíjate lo que va a pasar. Me va a restringir el cambio en la topología en aquellos lugares en donde apliqué, en donde hice un, vamos a decir que, donde apliqué restricciones, ¿verdad? Entonces, si yo lo dejo así, me va a generar una forma, pues, relativamente complicada en esta viga. Y la verdad es que me gustaría conservar al menos un plano aquí arriba, ¿verdad? Entonces, déjame hacer eso. Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos que se haga más interesante? Y lo dejo ahí, ¿sabes? Sobre la marcha, ya sabes, cambiamos de bien rápido de decisión, ¿verdad? Aquí lo que queremos es minimizar la flexibilidad, ¿sí? En otras palabras, aumentar la rigidez. ¿Y qué quiero? Bajarle 50%. Está bien, vamos a trabajar con el 50% y ahora lo resolvemos, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver, ¿sí? Tengo mucha curiosidad, espero que tú también, por ver si el solucionador, el algoritmo que va a empezar a trabajar, ¿sí? De hecho, es muy recomendable que te pongas aquí, mira, para que veas cómo van a ir variando los resultados. Y sobre todo, la geometría. Tengo mucha curiosidad, decía, por ver si el algoritmo se empieza a dar cuenta que lo más conveniente, pues, es bajarle a la sección transversal, ¿verdad? Específicamente, adelgazar la viga. Y si al final nos va a dar algo así como una viga tipo I, ¿verdad? Ahí está trabajando en tiempo real. Y pareciera, ¿verdad? Que se quiere, que se aproxima. No, ahorita más bien es una caja, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarlo que siga avanzando. Y luego nos genera, ¿verdad? Elementos que no, pues, no están conectados, ¿no? Sí. Y como puedes ver, nos está generando una viga muy particular, ¿no? Sí. Lleva 29 iteraciones, pero todavía no logra reducir el 50%. Por eso es que sigue trabajando, ¿no? Sí. Aquí en la base, ya pareciera querer describir una viga de tipo I, ¿verdad? Como la que estábamos trabajando antes. ¿Sí? Y bueno, pues, podríamos cortar este video, ¿sí? Ahí lo voy a dejar. Ahí está, mira. Ahí terminó. ¿Qué te parece? Hizo 25 iteraciones para obtener este resultado. ¿Qué te parece si hacemos lo siguiente? Mira, este problema de optimización. Lo vamos a tratar de que se asemeje más a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a pensar que yo sé que siempre tengo que generar, por alguna razón, por la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Secciones. Pues, planas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Porque ahí se aplican las cargas. O descansa en alguna otra, no sé, en alguna otra viga, ¿verdad? Sí. Y entonces, ahora lo que acabo de hacer es que le sumé a las superficies. Mira, no va a haber optimization region. Todo lo azul lo puede modificar. Pero lo rojo no. ¿Vale? Entonces, pues, vamos a intentarlo de nuevo. Le damos sol. Y ahí le voy a poner una pausa. ¿Sí? Mira, ahora este fue el resultado de, pues, haberle pedido que no modifique la parte superior. Si no le es mucho caso a la parte frontal, la parte, uno de los extremos, ¿verdad? El extremo que está empotrado. Se parece mucho a una viga tipo A. No sé si es mi imaginación o si tú coincides en que estamos logrando algo que se parece a la viga tipo A. En la parte frontal, aprovecha que sí puede quitar material de aquí. Y entonces, pues, genera estas como columnas, ¿verdad? En forma de B. La verdad es que es una viga bien interesante. ¿Sí? Pero claro, complicada de manufacturar. Yo creo que estoy empezando a dar cuenta de al pseudidad�neos para losules de la institución y de la educación. Entra ME. Lo que estoy deixando de hacer es también. Yo le doyé. No, no. Entonces, pues, por eso eso para investigative minuto.